Bueno, estaba acostado en la van, estaba haciendo este video, los videos y dije hoy debería seguir el consejo de mi primo que le pone a esto y ese consejo es, en vez de poner letras, habla, porque bueno, así lo hacen los youtubers, entonces creo que voy a seguir ese consejo. El video se trata principalmente de cómo manejo tractores y coglif o jail o no sé cómo le dicen en español y más que nada es mostrar la rutina de trabajo que se hace día a día, así que aquí estamos en medio de la farm, ahí nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! Básicamente lo que se hace es ir con un camión, con un trailer, con un conveyor, como le quieran decir, y cambiar la bufión vacía para que la llenen de nuevo y llevarse la bufión llena de nuevo. Bueno, ahí tengo que apuntar a la otra pero después irme para acá y de esa forma el trailer de atrás tiene la oportunidad de seguirme. Bueno, esperemos que esté bien. Bueno, ya está feliz. Ya está feliz. ¡Gracias! 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 una ahí, ahí aquí te le pone bueno, y eso es todo bueno, y después de eso meterla en un aspirador a presión que le bajan la temperatura muy rápido, empezar a ver el número del ticket, la información y después ponerla en la pieza refrigerada bueno, vamos a empezar a... ¡Gracias! Ahora si se fijan, le puse una de estas, que obviamente acá fabrican, porque acá fabrican de todo. Y ahora que son para bañantes, ya están muy acurados, entonces si se fijan, acá se ven derechita, y ahí la levanto, y ahí estoy agarrando dos bandas, esas son las gracias a las extensiones, y se usan especialmente para descargar la espinaca, porque siempre tiene dos bandas. Después esto nos ponemos uno arriba del otro, en función, ahí ven mi hermosa cara, tenemos que separar, si se fijan acá la estoy tirando al lado derecho, porque después la tengo que tirar todo al lado derecho. Son cosas que no debiesen pasar, pero pasan. Por acá, para irnos de nuevo, a la derecha, y ahí llenamos la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Finish! bueno, este es el track 4.3 de altura esto tiene que ser super beautiful mira esto no es tiene la venta todo bueno y esta es bueno, como otros historias podrán saber que esto es algo inusual, de hecho llega un tal es sin licencia de conducir así que pueden imaginarse la locura que es que es eso espero que hayan disfrutado, suscribanse y después al final obviamente ponerla en el camión y se termina todo hoy no te rías no te rías jajaja Gracias por ver el video.